Hey, what's going on everybody? Dwayne Johnson here. This summer don't miss my new movie G.I. Joe Retaliation in cinemas this March. El ex comandante que va a ser Bruce Willis y van a vengar la muerte de un G.I. Joe en especifico. Los que aparecen en esta pelicula Channing Tatum a quien vimos en Magic Mike de nuevo esta en esta pelicula que tambien estuvo en G.I. Joe la primera parte. Bruce Willis muchos lo conocemos como John McClane en Duro de Matar y Dwayne Johnson regresara en Rápido y Furioso 6 en mayo. Porque tienes que ver esta pelicula si no eres fan de G.I. Joe no te preocupes seguramente le vas a entender osea si hay algunos nombres que seguramente no vas a estar familiarizado como cobra, tormenta y todas estas cosas. Pero de verdad es una cinta de acción bastante divertida. Los estudios para Mont planeaban sacarla el año pasado pero la sacaron este año para que pudiera ser en formato 3D. Y la verdad es que si vale la pena hay bastantes explosiones, espadas, gente en cámara lenta, personas volando, balas, músculos, gente golpeando gente. La verdad vale bastante la pena, cumple lo que promete, te sientas, comienza la acción y te levantas y se termina la acción. Es decir, ya se que van a decir esta redundando pero se los juro que desde principio a fin es una pelicula de acción, vale la pena. Obviamente no vamos a ver el hilo negro, no es una nueva historia, ya sabemos que los G.I. Joe van con su enemigo cobra. Pero vale mucho la pena verla, yo se las recomiendo en 3D, se la pasan bastante bien. Además es La Roca, Bruce Willis y Channing Tatum juntos partiendo madre. Tenemos que asumir que no hay nadie que podemos confiar. Hay un hombre. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Mi colesterol es un poco alto. Esto fue La Palomera, yo soy Cintia y hoy les hablamos de G.I. Joe, el contraataque. Vale mucho la pena que la vean, ya saben una cinta de acción, véanla. ¡Suscríbete al canal!